En anuncio oficial, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, retira a su país de los acuerdos de París, con los que se limitaba el aumento de temperatura con respecto a la era preindustrial. Al respecto, líderes mundiales y sociedades ambientalistas del mundo se sumaron a la condena por esta decisión. Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, señaló que este ha sido un gran error para los intereses de su país y para el futuro del mundo.